Bueno, estamos ubicados en un lugar a pocas cuadras del centro, a pocas cuadras de la rotonda de la calle Buenos Aires, para que vos te ubiques detrás de lo que serían los galpones de Bracho. Bueno, vecinos se han acercado a nuestra producción a solicitarnos que vengamos a este lugar para verificar lo que está pasando en este terreno. Si vos te remontás un poquito, este terreno y el terreno de enfrente era donde se hacían las domadas, las carreras de sortija. Bueno, hoy se convirtió en un basural, a cielo abierto. Así, como te lo digo. Esto es los mismos vecinos, no de este lugar, sino seguramente de otro lugar, que vienen a tirar acá lo que no les sirve, restos de materiales, ropa, bolsas, botellas de plástico, botellas de vidrio, lo que a lo mejor no usan en su casa, lo están tirando acá. Alguien comenzó, obviamente, alguien comenzó. También tenemos que decir que en algún momento ha venido el municipio a tratar de tapar esto porque vemos que hubo algún movimiento de máquinas. Pero, desgraciadamente, esto sigue así y los vecinos se nos acercaron no solamente por el olor que puede provocar esto, sino también por la cantidad de ratas y ratones que hay en la zona. Acá cerca también hay un... Acá cerquita nada más hay una quinta donde, bueno, el propietario se queja de que no da abasto para tratar de sacar las alimañas que hay en ese lugar. Así que, bueno, apelamos primero al vecino. Primero al vecino. Me parece que esta no es la ciudad que nosotros queremos, ni que vos querés. Primero al vecino para decirle que esto no se hace. Y después, obviamente, al municipio para que trate de tapar y que no vuelva otra vez el vecino a tirar la basura. Bueno, tratamos de hacer una ciudad mejor entre todos. Así también lo publicó el intendente en su Twitter, ¿no? Qué salto queremos y este es un compromiso que tenemos que tomar todos los altenses.